Niños, jóvenes y adultos mayores se dan cita en torno a espacios de integración y deporte, donde su prioridad es salir de la rutina y disfrutar de un entorno saludable a través de la actividad física. Por motivación de un grupo de amigos, hemos tomado la decisión de convocar a los habitantes del barrio Aleo al parque infantil para realizar la actividad deportiva Clases de Aeróbicos, donde consiste en reunirnos todos los martes a las 6 y 30 de la tarde para compartir con la comunidad una jornada de ejercicios donde buscamos con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Aleo. Aquí la integración y la convivencia entre los asistentes es fundamental, ya que este tipo de espacios participativos unen a todos en pro de su salud y el sano esparcimiento. Bueno, con esta tía queremos que todas las personas salgan de la rutina, del estrés, del trabajo, que se animen, no solo como deporte, sino también salud para todos. Nos ayuda a mejorar el estado físico, a mejorar el sueño, las condiciones físicas que tenemos día a día, con los quehaceres de la casa, con las cosas que hacemos a diario. Con la presente actividad estamos buscando sacar del sedentarismo a todas las personas del barrio Aleo, por eso es importante que se vinculen todos los martes a las 6 y 30 de la tarde a realizar esta buena actividad física. Excelente espacio al que todos están invitados, para que salgan de la rutina y dediquen tiempo a la promoción de la salud física. ¡Cándole! Ahora vamos a levantar lo que más seamos, las rodillas. ¡Muy bien!